Y somos la banda Y un saludo especial para las enamoradas de la tentadora Y nos vamos hasta Huelcoxingo, Puebla, compá Y para todo el Estado de México, ya Un saludo al señor Jonathan Aguilar Hasta Huelcoxingo, Estado de México, ya Un saludo hasta Naucalpan de Juárez Los Reyes La Paz, San Lorenzo Tezonco Y Santa Cruz no me llegó algo Y para el Compa Maya Todos los de la bandita carnavalera Y para el Corriente